ah, un puto tacher, no me da tiempo y me rompe la garra el ace tienen para saltar, no? si, pueden entrar, ace muerto y defuse yo te cubro, lo habré hecho más o menos he aprovechado para huir ¿cuarta? otro creo, si creo que está en la derecha, no? yo creo que está en la venta está por allí derecha en the bridge no, chequeo pues un poco fuera de cara joder hay un gun en la derecha está tocado va a saltar por la ventana yo creo sigue en la ventana no he aprendido la lección, le he dado mazo de veces por la sabronera sigue pasando pues le queda una maderita Lo voy a cerrar aquí Tienen ace y no brillean Piano Literalmente tienen toucher y ace y no abren aquí Yo estoy pegando al ace, están en piano Buah, este se arma, oh Este arma se va mucho peso No, no, no No, no, no Joder El ángulo Hay un anti-brand, eh 20 segundos, me voy abajo a tirar a este 4, tío No, no Muerto Uno está enfermo Pecha en la caja Qué buena 20 segundos hay que bajarse para abajo, lo he dicho No van a brillear, tío Me cago en la puta, claro que no No, porque está el back arriba Back con top Yep EQ EQ Sí, 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 sí El nube está abajo, dentro del restaurante No 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 El balque Es que mira que me lo estaba intuyendo Joder, me ha pillado de camino para allá Claimor mi niño Cuidado amigo, por la derecha y una al llegar No sé si ha entrado a la habitación ¿Eres tú? Piano, 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 last Piano ¿Eres tú? No, no Me pilla tío presionando la V, no tengo manos Piano ¿Vas a abrir la pared de esta, no? Si, claro La obligatoria ¿Están dentro de la pared? ¿Vos a abrir la pared? ¿Vos a abrir la pared? Vamos a abrir la pared Hay una garaje Hay una garaje Hay una garaje El mote garaje Hay una 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 garaje Candy, refra ¿Vale? 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 Me apoya Me apoya Le he tenido que hacer el flick de 180 Chichi Chichi Qué bonito Qué partida más chill Más Con el tacho Chichi